Vamos a compartir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Poderoso Espíritu Santo de Dios Poderoso Rey de la Gloria Ezequiel 37 Dice así de esta manera en el nombre de Jesús La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de hueso Y me hizo pasar cerca de ello por todo enredor Y aquí eran muchísimos Sobre las fases del campo y por cierto seco en gran manera Y me dijo hijo de hombre vivirá estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Y dile hueso seco oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová el Señor estos huesos Y aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis Y pondréis tendones en vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros Espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno Cada hueso con su hueso Y miré aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió Por encima de ellos pero no había en ellos Espíritu Y me dijo profetiza al Espíritu Profetiza hijo de hombre Di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu vende los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé como me había mandado Y entró Espíritu en ellos y vivieron Estuvieron sobre sus pies Y un ejército grande en extremo Palabra del Señor Que maravilla amados hermanos esta palabra Gloria a Dios Hermanos amados Una palabra Conmovedora hermanos amados Que acabamos de lecturar esta porción Estos versículos hermanos amados Vemos aquí hermano el poder Sobrenatural de Dios La Biblia dice hermanos amados Que el profeta Ezequiel Hermano fue llevado por el Espíritu Jehová de los ejércitos le mostró Un visión Y esa visión era hermanos amados Que había hielo de hueso seco Y la Biblia relata amados hermanos Que estos huesos hermanos amados Estaban muchos Y la Biblia habla y declara hermanos amados Que este profeta empezó a mirar Empezó hermanos amados A contemplar Esa revelación Hermanos amados De lo que Jehová le estaba ministrando De lo que Jehová le estaba mostrando A este profeta Y la Biblia cuenta y revela hermanos amados De que este Esta visión Hermano Significa Hermano El pueblo De Israel El pueblo de Dios Según Dios Jehová de los ejércitos Hermano Compara Al pueblo de Israel Como hueso seco Como hermanos amados Dios Sin vida Hermano Amado Y el profeta Ezequiel Vio A través de esta revelación Hermano Amado Y Dios Le hizo Una pregunta Le dijo Hijo de hombre Vivirá de estos huesos El siervo de Dios Responde esta palabra Diciendo Señor Yo no sé Solamente Tú sabes Y ahí hermanos Amado Jehová de los ejércitos Le dio orden Para que le hablase A los huesos Y le dijese Hueso Oíd palabra De Jehová Oíd palabra De Jehová Entonces amados Hermanos Empezó El profetizar Como Dios Le había mandado Y estos huesos Empezaron Hermanos Amados A moverse Estos huesos Hermanos Amados Se juntaron Hermanos Amados Alabados A Dios Los tendones Dice la palabra Hermanos Empezaron A hermanos A juntarse La carne Subió Hermanos Amados Hermano Y ya había Hermanos Amados Ya Se parecía Hermano Una persona Pero Estaba Sin espíritu Y la Biblia Cuenta y relata Amados Hermano Que una vez Más Jehová Le pregunta Y Jehová Le dice Alabados A Dios Si es Si él Este profeta Tenía la esperanza De vivir Hermanos Amados Alabados A Dios Y este profeta Dependía Solamente Del poder De aquel Que creó Los cielos De toda la tierra Hermanos Amados Él solamente Dependía Hermanos Amados Del orden De Dios Y la Biblia Dice Hermanos Amados Que él Empezó A profetizar Espíritu Sobre aquel Aquel Alabados A persona Hermanos Amados Y la Biblia Dice Que los vientos Empezó A soplar De los cuatro Vientos Empezó Hermanos Amados Entrar Espíritu Sobre aquel Aquella Persona Hermanos Amados Alabados A Dios Y empezó A vivir Empezó A mirar Empezó A caminar Empezó Hermanos Amados A ser Hermanos Amados Como todos Nosotros Hermanos Alabados A Dios Empezó Hermano Tal vez A mirarse Hermano Alabados A Dios Aleluya El poder El poder De Dios Estaba Ya Ahí Hermanos Amados Aleluya Y la Biblia Cuenta Y relata Hermano Alabados A Dios Que había Un temblor Había Allí Un Hermano Sacudimiento Dice La palabra Alabados Al Señor Eso Significa Hermanos Amados Que el Espíritu Santo De Dios El Espíritu De Jehová Estaba Operando De aquel Lugar Aquella Revelación Hermanos Amados Alabados A Dios Y esa revelación Era nada más Y nada menos El pueblo De Dios El pueblo De Israel Alabados A Dios Ellos estaban Muertos Ellos estaban Hermanos Amados Cauterizados Ellos estaban Cautivos Por sus enemigos Alabados A Dios Pero en una ocasión Hermanos Amados Dios Tuvo misericordia Por su pueblo Una vez más Alabados A Dios Cada vez Que el pueblo De Israel Hermanos Amados Hacía la voluntad De Dios Había victoria Pero cuando el pueblo De Israel Hermanos Amados Se apartaba De la ley Se apartaba De los mandamientos De los estatutos Hermanos Amados Audiencia De la radio Hermanos Había derrota En el pueblo De Dios Había derrota Hermanos Amados Hermano En aquel lugar Hermanos Amados El planto De Dios Aleluya Y yo quiero Predicar En esta noche Ya quiero Predicar Esta palabra Hermanos Amados Aleluya Jesús De Nazaret Hoy Nosotros Hermanos Amados Estamos Sintiendo Hermanos Amados Una sequedad Espiritual Hoy Nosotros Hermanos Amados Alabados A Dios Pero yo Sé que Hermanos Amados Hay todavía Varón O mujer Hermanos Amados Que todavía Está Hermanos Con vida Todavía Alabados Al nombre Santo De Dios Hermano Dios Te quiero Utilizar Dios Te quiero Usar Hermanos Amados Hermanas Queridas Como aquel Hombre Que se llamaba Ezequiel Alabados A Dios Dios Te quiero Usar En visión En revelación Dios Te quiero Usar Hermanos Amados Aleluya Coación Hermanos Amados Y profeta No es solamente Aquel que entrega Mensaje A otra persona Y le dice Así te dice Dios No Alabados A Dios Profeta Es aquel Que habla La palabra No hay Mayor Profeta Hermanos Amados Que predica La palabra La justicia Hermano La santidad La doctrina De parte De Dios No hay Mayor Profeta Hermanos Amados Que la tierra Que habla Que predica La palabra Tal cual Como está Escrito Hoy en día Y por eso En esta noche Yo te quiero Empujar En tu vida Espiritual Yo te quiero Empujar En esta noche Para que te sacude De la gracia De la presencia De Dios En esta noche Y empieza Nuevamente A lavar A Dios A levantar Tu fuerza A la presencia De Dios No hay mayor Profeta Hermano Que un hombre Se pare En un púlpito O en un altar O en la calle O hermano En los colectivos O hermanos Amados En la plaza Y empieza A abrir su boca Empieza A hablar Hermanos La palabra De Jehová Alabados A Dios Huesos secos Son aquel Hermanos Amados Pueblo Hermanos Amados Que hoy en día Está muerto Espiritual Muerto Hermanos Amados Alabados A Dios Hermanos Descarriado Desviado Alabados A Dios Aleluya Es por eso Dice la palabra Del Señor Amados Hermanos Que Él No vendría Hermanos Jesús No vendría Hermanos Amados Alabados Se ha De llevar A su pueblo Sin antes De predicar Hermanos Amados Esta palabra A todas Las naciones La Biblia Dice Hermanos Amados Este evangelio Será predicado En todo el mundo Y después Vendrá el fin Alabados A Dios O sea Que solamente Habrá En este tiempo Antes Que Cristo Venga Solamente Hermanos Habrá Rebeldía Hermanos Amados Alabados A Dios No habrá En este tiempo Amados Hermanos Inocentes Antes Que Cristo Venga No habrá Inocente No habrá Hermanos Amados Porque el evangelio Se está predicando Mucho Hermanos Amados A través De la radio A través Hermanos Amados De diferentes áreas Se está anunciando El evangelio De Cristo Antes Que Cristo Venga El arrebatamiento No habrá Hermanos Amados Alabados A Dios Inocentes Todo Todo va a conocer La palabra De Dios Antes Que Cristo Venga Amados Hermanos No habrá Inocente Que diga Yo no he Escuchado Esta palabra Yo no he Conocido La verdad Hermanos Alabados A Dios Sino Que la Rebeldía Reinará En esta tierra La rebeldía Empezará A gobernar Y a ocupar Los corazones De la humanidad Es por eso Hermanos Amados Alabados A Dios Dios Compara Hermanos Amados A su pueblo Hermanos Amados Como hueso Seco Hermanos Amados Muerte Espiritual Solamente La muerte Espiritual Va a tomar Hermano El control De todo Hermano De todo El mundo Hoy en día Hermanos Amados Alabados A Dios La muerte Espiritual Va a tomar El control En todo El planeta Pero Dios Te quiere levantar Y te quiere usar Como profeta Te repito Y te lo vuelvo A decir No hay mayor Profeta Aquel hombre Aquella mujer Que se para Y abre La santa Escritura De la palabra Sesenta Y sin libro Ay Que malaba Hay No hay mayor Profeta Hermanos Amados Estar parado Aleluya Como un varón Como una mujer De Dios Hermanos Amados Sin temor Al hombre Sin temor Al mundo De hablar La palabra Por eso Dios Te está hablando Amado Hermano Amada Hermana Que está Escuchando Esta onda Sonora De la radio Dios Te quiere levantar Dios Te quiere usar En esta noche Alabados A Dios Pero escuchen La palabra Eita gloria La mano de Jehová fino sobre mí número uno la mano de Jehová número uno hermanos amados la mano de Jehová muchos quieren hermanos tener hermanos amados alabados a Dios el respaldo de la mano de Jehová sobre su vida pero hermanos amados alabados a Dios lo primero antes de ver la revelación o la visión el profeta Ezequiel Ezequiel era un hombre de Dios íntegro con un corazón íntegro entregado a Dios en una ocasión tal vez él estaba orando y de repente se abrió su soja espiritual esta gloria y vio hermanos la revelación que había lleno de huesos secos un creyente un varón o una mujer sin oración no va a poder ver ni en su sueño de lo que está pasando en este mundo lo que hay pleito en el mundo espiritual no va a haber ningún demonio es por eso amados hermanos yo te animo te empujo en tu vida espiritual empiece a clamar empiece a orar empiece a entrar en la presencia de Dios y yo me imagino que Ezequiel estando hermanos amados en la presencia de Dios de rodillas en su abón y de repente vio hermano que algo hermano alabosa a Dios a alguien le abría su soja espiritual y empezó a ver hermano hueso palle de hueso seco muchos quieren hermanos ver la revelación pero no quieren hermanos amados aleluya Jesús ser guiado por el Espíritu Santo de Dios si usted quiere ver revelación en visión en sueño si Dios te quiere hermano Dios hermanos amados quiere que te use en visión en revelación primero hermanos amados humíllate delante Dios no comparte su gloria con nadie Dios hermano no habla hermano con aquel que no busca que no le busca Él quiere hablar Dios está hermano aleluya Jesús teniendo un apuro hermanos amados pero nosotros estamos orando Dios quiere hablar demasiado a la humanidad a través de su siervo pero hay hermanos y hermanas que no le da importancia a la oración a la búsqueda a la presencia de Dios alabados a Dios tú estás escuchando esta predica tú estás escuchando esta palabra alabados a Dios empieza a activar tu fe activar hermanos amados aleluya Jesús de la salida la dimensión espiritual y empiece a obedecer la palabra de Dios y el momento cuando usted ore usted va a ver la revelación la visión usted va a ver hermano cómo es el ambiente cómo está en este mundo la iglesia cómo está hoy en día usted va a ver hermanos amados si usted ora si usted obedece la palabra si usted hermanos amados está sujeto a la doctrina de Dios Dios te va a mostrar cómo es el ambiente de la iglesia cómo está hermano cuál es la postura de la iglesia hoy en día está llevando la iglesia hoy en día se ha corrompido la iglesia hoy se ha vuelto mundanalidad pero yo sé que hay hay alguien que está escuchando en esta voz y que está agarrando esta palabra y está diciendo señor esta palabra es para mí esta palabra yo agarro alabados al nombre santo de Dios aleluya y va a empezar a activar la oración empezar a activar hermanos amados la comunión con el Padre celestial vas a enterar en la cobertura de parte de Dios y Dios te va a mostrar cómo se vive hoy en día la iglesia no hay diferencia la iglesia entre el mundo noventa y cinco por ciento hermano están le va a hablar a alguien hay que mal le pasó más que andar ahí a rasca más o que andar a vaca ahí alguien Dios le va a hablar en esta noche alguien Dios en esta noche le está visitando en su casa en su hogar en esta noche levanta tu mano ahí levanta tu mano y recibe esta palabra alguien Dios está hablando en esta noche Dios está hablando a tu vida en esta noche hay alguien que se está levantando hay alguien que se está sacudiendo del polvo de la tierra hay un ruido espiritual que yo puedo oír en esta noche en este lugar hay un ruido espiritual en esta noche aleluya Jesús de Nazaret yo sé que al enemigo no le gusta esto lo que estoy hablando yo siento una batalla yo siento una guerra espiritual en el mundo espiritual hermanos amados pero yo sé que alguien está recibiendo esta palabra hay alguien que está dando lugar a la palabra que se quiere estando ahí quizás en oración vio la revelación vio hermanos amados la visión la mano de Jehová sobre mí me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo de alrededor y aquí era muchísimo sobre la afuera del campo y por cierto seco en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirá en estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes entonces prometicé sobre estos huesos y dije dile huesos secos oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová Padre y Señor estos huesos de aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré en mancho jaleba que pasora para cámar arrenco las ojos tuya mal levas a mal hay palabra en esta noche sobre para tu vida Ezequiel vio revelaciones visiones que estaba hermano hueso hermano seco en un campo que estaba lleno de huesos secos y Jehová le pregunta hijo de hombre vivirán estos huesos Ezequiel le responde no yo no sé señor solamente tú lo sabes bueno dile huesos secos profetiza y empezó a profetizar que maravilla hay pocos hombre y mujer hoy en día que depende de Dios que depende la unción la autoridad de Dios como dije la iglesia ha perdido la autoridad hoy en día hoy en día hermanos amados brujo hechicero tiene la autoridad en contra de la iglesia del señor hermano el pecado tiene autoridad hermanos amados a la iglesia del señor hay pastores que se está cayendo del pecado hay hermanos oboreros que está cayendo del pecado alabados a Dios hay muchos hermanos y hermanas que antes hermanos estaban llenos hermanos en su boca hermanos alabados a Dios hablaba de la verdad pero hoy en día hermanos amados alabados a Dios le ha ganado hermanos el enemigo porque hermanos amados ha perdido la autoridad y porque hermanos evangelistas ha perdido la autoridad porque ya no depende más de Dios hermanos amados ya no depende más de la unción de Dios ya no depende más hermanos el poder genuino del poder del Espíritu Santo hoy en día ya no estamos dependiendo de Dios hermanos amados hay tantos estudios hay tantos talentos hoy en día usted puede ver en los altares usted puede ver en los congresos hermanos amados hay pocos adoradores hermanos amados alabados a Dios que depende todavía de su rodilla depende todavía de la unción de Dios alabados a Dios y todavía le está diciendo el Señor yo no me quiero subir en el altar si tú no vas conmigo yo no quiero predicar si tú no vas conmigo yo no quiero ir predicar no quiero ser famoso yo no quiero tener nada pero sin tu presencia hoy se ha acabado hermanos hoy se ha acabado hermanos amados aquel que depende de Dios solamente depende de su sabiduría humana depende de su talento precioso gloria a Dios por esto pero todavía hermanos amados tenemos que buscar a Dios tenemos que hermanos doblar nuestras rodillas todavía depende de Dios arrama candalada azoraba candalai todavía pastor dependa de tu enseñanza de Dios evangelista dependa de tu agenda de Dios no dependa hermanos amados del hombre mucha gente quiere ver hermanos amados solamente Dios como te usa Dios quiere ver hermanos es que la gente quiere ver como Dios opera en tu vida alabaza Dios el diablo quiere ganarte rito son evangelistas quiere ganar tu corazón dependa de Dios todavía no estoy diciendo que es malo salir y predicar no estoy en contra hermanos amados las agendas hermanos cuando uno canta no estoy en contra no estoy en contra hermanos amados hermanos amados aleluya cuando hermano quiere predicar empieza a estudiar no estoy en contra no estoy en contra hermanos amados lo que estoy en contra es hermanos amados a muchos ya no están dependiendo más de la unción de Dios muchos ya no están dependiendo más de la gracia mucho ya no está dependiendo hermano del poder de Dios por eso en las campañas no hay milagro, no hay sanidad no hay liberación, no hay salvación de alma porque hermanos amados la iglesia ha perdido en los congresos solamente la gente las personas quieren hermano lucirse la gente quiere mostrarse hermanos amados quieren presentarnos mal al hombre alabados sabidos hermanos amados hoy en día hermanos amados tenemos que volver hermanos a la genuinidad del espíritu yo sé que hermanos amados Paraguay tiene que volver Ciudad Este tiene que volver Pedro Juan Caballero se está llamando en esta noche para este encuentro del espíritu Asunción tiene que volver Ay Asama Concepción tiene que volver Los 17 departamentos Chaco tiene que volver Arrasca más soja de vaca Andalabacay Entero aquel corazón humilde aquel que no tiene estudio Dios va a levantar hoy en día en el año 2022 y en el año 2023 Dios va a levantar hombre antes que Cristo venga Dios va a levantar mujeres Ay Asama aquel que está dependiendo de Dios aquel que está dependiendo todavía del agrado Poder, 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 poder Levanta ahí tu mano Iglesia del Señor Levanta ahí tu mano Yo quiero profetizar sobre tu vida Yo quiero en esta noche interceder sobre tu vida en esta noche Prepara ahí tu corazón tu vaso Arrasca Si usted está escuchando esta predicación y te ha tocado tu corazón Levanta ahí tu mano Levanta ahí tu mano Levanta ahí tu mano Arrasca Chora Macandalay Yo no sé si estás acostado Si estás ahí Alabasó Macandalay Levanta tu mano y levanta tu confianza Reciba esta palabra Reciba esta palabra La mano de Jehová La mano de Jehová va a visitar sobre tu familia y tu parentela La mano de Jehová Y cuando la mano de Jehová se extiende sobre tu vida Un ruido tiene que acontecer en el mundo espiritual Un ruido tiene que acontecer La mano, la mano, la mano la mano, la mano de Jehová la mano de Jehová sobre tu vida La mano de Jehová sobre tu vida La mano de Jehová sobre tu vida La mano, la mano, la mano, la mano la mano, 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 la mano. El amado de Jehová, solo en tu vida El amado de Jehová, solo en tu vida Hay la unción de Dios en esta noche Hay algo hermano que está pasando en el mundo espiritual Algo está pasando en la tierra en este momento Hay un ruido espiritual en estas voces Y yo puedo oír en mis oídos espirituales En estas voces, los demonios están oyendo La obra de Satanás está oyendo La obra de brujo, la obra de estas voces El amado y el poder hoy está tomando cuenta La obra de Satanás está oyendo La obra de Satanás está oyendo Y yo puedo oír en mis oídos espirituales Y yo puedo oír en mis oídos espirituales Y yo puedo oír en mis oídos espirituales hay un ruido espiritual 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 si usted está desanimado Levanta tu mano Si usted está enfermo Levanta tu mano Dios te visita de igual manera Solamente deposita tu fe Tu confiar Yo quiero invocar la presencia de Dios En esta noche En este lugar Yo quiero invocar la gracia de Dios En esta noche Sobre tu vida La radio tiene que ardor En esta noche En este lugar Tiene que volver Los 17 departamentos Tiene que volver a Dios Los 17 departamentos De Paraguay Tiene que volver Si hay alguien que está escuchando A través del internet En esta noche Dios te toca Dios te visita en esta noche Dios te llena De la unción del Espíritu Santo Dios te llena Dios te llena Dios te llena En esta noche Yo quiero invocar la gracia Yo quiero entrar en tu presencia Yo quiero entrar en esta noche En tu cobertura Yo quiero Padre Que mi cuerpo se sature De tu gloria La unción De tu presencia Sobre mi vida En esta noche Lléname Padre De tu gracia Lléname la unción Del Espíritu Santo Yo quiero que Padre En esta noche Mi cuerpo pueda temblar Mi cuerpo pueda ser saturado La unción De Dios Arrapacaba Sobacay Arrapacaba Sobacambaray Arrapacay Sobacamba La unción De Dios En esta noche Está en toda parte Está en toda parte La atmósfera De Dios Está tomando control En este noche En este lugar Sobacambarabas 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 La unción La unción De Dios En esta noche Reposa Sobre tu vida La unción De Dios Reposa Sobre tu hogar Sobre tu familia Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Hay un templor En el mundo Espíritu Algo puede ir Paso de León Paso de León El León De la tribu De Judas Está paseando En esta noche Capapa, papapa, 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 papapa. Espíritu en mí. Dashami. Dashami. Jareba, papapa, ayasoma. El poder de Dios sobre tu vida, el poder de Dios sobre tu vida. Para muchos esto es una locura Pero para mí la unción de Dios en esta noche Yo puedo alegrarme Yo puedo en esta noche gozarme Yo puedo saltar aquí en el estudio de la radio Oh, aleluya Yo puedo gozarme en esta noche La rata cae, la sombra debe caer Eh, poder, poder, poder Eh, poder, 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 poder Yo sé que la obra de mal está huyendo en esta noche, en este lugar Yo sé que todo poder satánico Todo poder de los monujos, de los chamanes, de los hechiceros Todos se han amado